La Plaza de España se convierte en el escenario para la celebración del Día de la Policía Nacional. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, ha presidido este acto en el que ha destacado la inversión en refuerzos policiales y el compromiso del cuerpo con la protección y el servicio público. La de hoy no es una celebración más del Día de la Policía. La coincidencia con una efeméride tan rotunda como la del Bicentenario de su creación dota de un mayor significado y solemnidad a este acto. Sevilla es la única provincia en la que baja el paro en el mes de septiembre, todo ello gracias a la construcción y la agricultura. Actualmente hay algo más de 156.000 personas en demanda de empleo. Actividades como la campaña del verdeo y la creación de empleo en la construcción han logrado esta reducción del paro. El Teatro de la Maestranza ha presentado este miércoles un adelanto de la revisión de la ópera Carmen con Israel Galván como protagonista que servirá de clausura a la Bienal de Flamenco y de inauguración de la temporada del teatro. Una obra totalmente novedosa cargada de matices. Y en deportes el Betis ya está en Varsovia para iniciar mañana su participación en la Conference League y viaja sin lo celso para darle descanso de cara al derbi. En clave sevillista los juzgados se convierten en protagonista del día del Nido Benavente. Acude a una vista solicitada para exigir medidas cautelares que le permitan votar contra el Consejo de Administración en la próxima Junta de Accionistas. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sevilla ha sido el escenario del acto central de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrones de la Policía Nacional en un evento presidido por el ministro del Interior Fernando Grande Marlasca y en el que se ha destacado el compromiso del cuerpo con la protección y el servicio público. El encuentro al que también han asistido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha incluido un desfile de diferentes unidades de la Policía Nacional, la entrega de condecoraciones y un emotivo homenaje a los caídos. Entre los distinguidos ha estado el comisario retirado Rafael del Río, actual presidente de la Fundación Policía Española, que ha recibido en manos del ministro de la Medalla de Oro al mérito policial por su trayectoria y servicio al país, un año en el que la Policía Nacional mira al futuro. En este año de celebración, de aplaudir dos siglos de servicio público, la Policía Nacional tiene su mirada puesta en el futuro para que España siga siendo uno de los países más seguros del mundo. Tiene su mirada puesta en el futuro con la firme convicción de cumplir con mayor eficacia la misión recogida, como decía el director en el artículo 104 de nuestra Constitución, garantizar el ejercicio de los derechos y libertades en paz. En su discurso, Grande Marlaska ha destacado la importancia de esta celebración, que además coincide con el vicenterario de la creación de la Policía Nacional, un hito que, según el ministro, otorga un mayor significado y solemnidad al acto. Asimismo, puso en valor la cercanía que ha logrado la Policía con la sociedad a lo largo de los años, subrayando el comproviso inquebrantable del cuerpo con la protección y el servicio público. La de hoy no es una celebración más del Día de la Policía. La coincidencia con una efeméride tan rotunda como la del bicentenario de su creación, dota de un mayor significado y solemnidad a este acto. En 2024 conmemoramos dos siglos de un cuerpo vivo, en constante evolución y transformación, versátil y capaz, que ha sabido, como ninguno, adaptarse para cumplir siempre su compromiso inquebrantable. Unos días que han servido para dar a conocer mejor el trabajo policial y afianzar la dedicación de los agentes con los ciudadanos a los que sirven, adaptándose siempre a los desafíos de cada época para seguir garantizando la seguridad y el bienestar de la sociedad. Durante su comparecencia, el ministro ha señalado que desde 2018 se han incrementado los efectivos más de un 11% en Andalucía y en Sevilla, particularmente, con lo que en toda la región hay casi 30.000 policías nacionales y guardias civiles. En 2023 alcanzamos el máximo histórico de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que suman en España más de 156.000 hombres y mujeres por primera vez en la historia. Una cifra que seguirá creciendo con sucesivas ofertas de empleo público que han hecho posible revertir una década de pérdida de agentes. Desde 2018 hemos acometido también un enorme esfuerzo en la remodelación de las infraestructuras relacionadas con la seguridad del Estado. Mil millones de euros para la ejecución de más de 400 proyectos de rehabilitación, reforma o construcción de instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e instituciones penitenciarias en un primer plan de infraestructuras. Francisco Pardo, jefe general de la Policía Nacional, también ha querido sumarse a este día reconociendo la labor del cuerpo y recordando su larga trayectoria, cuyo origen se remonta a 1824. La Policía Nacional lleva dos siglos contribuyendo, trabajando para que España siga siendo un país seguro, uno de los más seguros del mundo. Los lleva haciendo desde el 13 de enero de 1824 y es así gracias al impulso que desde aquel día le dio un sevillano que nació cerca de aquí, en Osuna. Me refiero a José Manuel de Arjona y Cubas, un hombre que no se conformó con ser un mero espectador de los acontecimientos que le rodeaban. Al contrario, fue una de esas personas que decidieron tomar la iniciativa, apostar por el progreso y trabajar para mejorar la vida de los demás. En clave estrictamente local, la Delegación de Barrios de Atención Preferente ha defendido este miércoles los dos centros resilientes planeados por el gobierno local en San Jerónimo y el Cerro del Águila frente a los supulos, la xenofobia y la aporofobia, exponiendo que estas instalaciones acogerán principalmente a mujeres víctimas de violencia machista y de trata de seres humanos y personas mayores dadas de alta en hospitales. José Luis García ha explicado que este modelo de centros resilientes es completamente diferente al concepto de albergue de transeúntes de la Macarena, precisando que no tendrán sus puertas abiertas, sino que serán centros cerrados con vigilancia 24 horas para una asistencia personalizada a personas derivadas de las unidades de trabajo social, las entidades sociales y servicios de emergencia para vivir en estas instalaciones su último salto a la vida normalizada gracias a la intervención de especialistas. Se tratarían, según Sanz, de microcentros para unos 25 usuarios que tendrían una atención personalizada. El Ayuntamiento de Sevilla que ha culminado las obras de reafaltado de la calle León 13, muy afectada en los últimos tiempos por baches y socavones. Se cumple así una demanda de los vecinos de esta arteria fundamental para el distrito Macarena. Con esta intervención, que ha comprendido toda la vía, se ha mejorado un espacio completo de 8.000 metros cuadrados con un presupuesto de 120.000 euros. Con ello, se ha disminuido de manera notable la incidencia acústica y los vecinos han dejado de soportar problemas de ruido que producía el tráfico rodado en esta vía por las malas condiciones en las que se encontraba la calzada. Como comerciante del barrio que llevamos aquí ya muchos años, la verdad que a la calle León se asfalta el reafaltado y estamos bastante contentos con el resultado, aparte de la rapidez con la que se ha ejecutado y a unas horas que no han sido molestas para la carga-descarga y para el movimiento de la calle. El tramo de trabajo ha estado enmarcado desde la ronda de Capuchinos hasta Manuel Villalobos, donde se ha aplicado un asfalto de primera calidad en consonancia a todas las actuaciones de repavimentación ejecutadas desde hace más de un año. Y estoy muy contento con la rapidez y como lo han hecho todo el tema del alquitranado nuevo de la calle, ha sido rápido y bastante bien hecho. Estamos todos muy contentos. Como comerciante y vecina del barrio estamos muy contentos con el resultado que se está haciendo en nuestra zona. En este caso ha sido asfaltado, nos sentimos un poquito queridos porque se está cuidando la zona y sobre todo se nos está escuchando de las necesidades del barrio. Así que muchas gracias. Muchas gracias y estamos muy contentas. Una intervención similar se ha desarrollado en la calle Fernández de Guadalupe, desde la avenida de la Cruz Roja hasta la calle José Medizquierdo, que tendrá una inversión de 6.000 euros. En la calzada, en la calle de acceso al Colegio San Osobrero, se han invertido 13.000 euros. Estos trabajos se suman a los ya desarrollados en el distrito Macarena en los últimos meses donde destaca la reurbanización de la calle Fedra, la calle Algámitas y la pintura de la señalización horizontal en la calzada con un importe de 9.000 euros. Y en el calendario de José Lito el Gallo se incorpora al patrimonio del Ayuntamiento de Sevilla. Esta mañana se ha firmado el convenio entre el Gobierno y los descendientes de José Lito para que el monumento, diseñado por Mariano Benyure y encargado por Ignacio Sánchez Mejías, pase a formar parte del patrimonio de la ciudad. De esta manera se ratifica el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Municipal el pasado 27 de julio. Se trata de uno de los acuerdos de un documento en el que se establece que la conservación y mantenimiento del monumento estarán a cargo del Ayuntamiento. En palabras de José Luis Sanz, el convenio nos permite abordar los problemas estructurales de la cripta, llevando a cabo obras de reestructuración del conjunto monumental que refuercen su estabilidad. Y agotados los 57.000 títulos, bonos Sevilla en apenas tres horas desde su puesta en marcha en la mañana de este miércoles. Los bonos tienen un precio de 15 euros y un valor de compra de 25, por lo que la diferencia de 10 euros por bono la paga el Ayuntamiento. El consistorio que pone en marcha esta campaña con un aumento de más de 12.000 bonos frente a los más de 45.000 del año pasado, tras la adhesión de un total de 480 establecimientos que estarán a disposición de los consumidores sevillanos, que tendrán de plazo hasta el 1 de noviembre para comprar y gastar los bonos adquiridos. En apenas tres horas se han agotado los 57.000 bonos Sevilla que desde el Ayuntamiento hemos puesto a disposición de los sevillanos para apoyar el comercio local. Esta iniciativa vuelve a ser un éxito y desde el equipo de gobierno de José Luis Sanz vamos a seguir poniendo en marcha acciones como esta para potenciar los pequeños comercios de nuestra ciudad. Desde hoy mismo se pone en carga casi un millón y medio de euros para consumir entre los casi 500 comercios adheridos. Lo contábamos al principio, como cada primero de mes se publican los datos correspondientes al paro en Andalucía. Sevilla es la única provincia en la que baja el desempleo en septiembre, todo ello gracias a la construcción y la agricultura. Actualmente hay algo más de 156.000 personas en demanda de empleo. Actividades como la campaña del verdeo y la creación de empleo en la construcción han logrado esta reducción del paro. Comparando con el mismo periodo del año anterior, ahora hay casi 16.000 empleados menos que entonces. En el resto de Andalucía el paro ha subido como consecuencia del fin de la temporada de turismo de sol y playa, una tendencia que se ha moderado en Sevilla. Vuelve a acentuarse, eso sí, la brecha de género. Las mujeres en el paro son más de 97.000, mientras que los varones desempleados superan los 58.000. En cuanto al comportamiento por sectores, la agricultura borró en el último mes a 296 parados. La industria rebajó sus cifras en 59, la construcción hizo lo propio en 413 y los servicios en 51. Otro dato positivo es que la provincia ha logrado crear casi 12.000 puestos de trabajo en el último mes, frente al dato de Andalucía, donde se han destruido 12.600 empleos en septiembre. El número de cotizantes en la provincia se sitúa en 812.868 personas. A este respecto, los diferentes agentes sociales han valorado este significativo descenso del desempleo en la provincia, siendo la única que ha registrado una caída del paro en 300 312 personas. En este sentido, Comisiones Obreras reclama la reducción de la jornada laboral. UGT pone el foco en la brecha de género y la patronal insta a que se diversifique la economía. La contratación indefinida se ha situado casi en el 42%, un dato impensable para comisiones. Para UGT, el sector servicios sigue concentrando el mayor número de desempleados y, por ello, entendemos que es esencial implementar políticas que apoyen la transformación del sector. Desde la Confederación de Empresarios abogan por el impulso de iniciativas que atraigan inversiones extranjeras. Y los rectores de la Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide han mantenido un encuentro con el presidente de la Diputación, Javier Fernández, en el que han repasado las distintas áreas de cooperación y trabajo conjunto que despliegan las tres entidades. En la cita se han sentado las bases de colaboración para recuperar el Palacio de los Guzmanes, en Castilleja de Guzmán, como centro orientado por completo a la actividad universitaria. También se han puesto en valor los convenios que mantiene la entidad provincial actualmente con ambas universidades, que ascienden a los 80.000 euros cada una. Por su parte, el presidente ha puesto el acento en la firme apuesta que hace la entidad para que no se pierda ni uno solo de los talentos que atesoran los jóvenes sevillanos de los municipios más alejados de la capital. El Teatro de la Maestranza, que ha presentado este miércoles un adelanto de una esperadísima obra, Carmen, con Israel Galván como protagonista y que servirá de clausura a la Bienal de Flamenco y de inauguración a la temporada del teatro. Una reinterpretación de una de las sevillanas más famosas de todos los tiempos, Israel Galván y Carmen, se dan la cita en una nueva obra que busca la esencia de la novela de Merimé a través de la musicalidad. Tres cantantes de ópera y una cantadora de flamenco, una danza operística. Es una cosa que es una Carmen, también yo la veo honda, una Carmen honda, aunque hay mucho universo imaginativo también, porque creo también que es una cosa con mucha libertad y con mucho amor. Es una parte más honda y más pensando no en tanto así en la muerte y acabamos con una fiesta. Además, como novedad, una pincelada irreverente e inesperada al estilo típico de Galván, las voces finalesas de un coro masculino de gritones. Un cortocircuito que en esta nueva ópera aporta la frescura a un encuentro destinado a suceder. En esta nueva Carmen, asimismo, se han seleccionado determinados paisajes, no los más conocidos, pero sí los que más desafío plantean en el mundo actual. ¿Cómo se puede presentar que sorprenda a un público? Lo consiguió de nuevo en la pasada edición de la Bienal y seguramente lo hará en esta, o el planteamiento ya es sorprendente. Bailar Carmen en Sevilla, la Carmen o una de las Carmen más originales que se puedan ver en escena a lo largo de los próximos años, con la Orquesta Sinfónica de Sevilla, con el coro de Finlandia. A la vista está que cuando se hacen propuestas interesantes y se trabaja bien, es un éxito, la ciudad lo agradece, aparte de trascender en la ciudad también llega, que sobre todo la misión nuestra del ayuntamiento, es decir, que estos proyectos también calen en toda la ciudad de Sevilla. Con la dirección musical de María Iconen, la obra se representará los días 5 y 6 de octubre y el acompañamiento musical correrá cargo de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Será la mezzo-soprano Nancy Fabiola Herrera, una de las voces más destacadas y aclamadas del panorama, la encargada de representar a la cigarrera. Se muestra ilusionada y con ganas de complementarse con Galván sobre las tablas. Muy feliz esta propuesta. Me ha tocado hacer propuestas muy curiosas a lo largo de mi carrera en cuanto a Carmen, algunas muy locas, pero debo decir que es verdad que es la primera vez una propuesta de estas características y estoy deseando, deseando de verdad estar en el escenario, verte bailar y poder experimentar esta propuesta tan original, tan bonita. Vamos con los deportes. El Real Betis ponía esta mañana bien temprano rumbo a Polonia para iniciar su participación en la Conference League, un nuevo camino europeo que se abre para el Real Betis y en el que tienen esta vez especial ilusión. Ya lo confirmó el CEO de la entidad, Ramón Alarjón, que había un cierto rumrum en el vestuario por ir a por la competición, un viaje sin lo celso, ya que han decidido, Pelegrini, darle descanso de cara al derbi y que no esté mañana ante el Legia de Varsovia. Ángel Aro no quiere hablar abiertamente de ir a por la Conference, pero sí de llegar lo más lejos posible. Llegar lo más alto posible, evidentemente creo que debemos de pasar esta fase inicial. Es decir, un tucillo, pero sí veo que el equipo está ilusionado con esta competición y creo que vamos a hacer un buen papel. El presidente verdiblanco que ha entrado en valoraciones del derbi e incluso ha hablado del Sevilla, un equipo al que él personalmente no ve tan mal, o al menos como lo pinta la prensa sevillana. En la margen de lo que os veo, o publicáis, o comentáis, yo creo que es un equipo que está ahí, que puede competir. Lógicamente ya no tiene los límites de plantilla que ha tenido en otros años, pero es un equipo que seguro que va a competir y no creo que esté tan mal como escucha alguno de vosotros. Los juzgados que vuelven a tomar protagonismo en el Sevilla nuevamente este miércoles. José María del Nido Benavente ha acudido a una vista solicitada para exigir medidas cautelares que le permitan votar contra el Consejo de Administración en la próxima Junta de Accionistas, entre ellas la del próximo miércoles 9 de octubre. Del Nido a su entrada al juzgado en Palmas Altas mostraba una confianza plena en que le den la razón en el juzgado. El accionista mayoritario tiene la plena esperanza de que el cambio de estrategia jurídica que ha llevado a cabo con sus abogados esta vez surta efecto y puede ejercer su derecho a voto en las próximas juntas de accionistas que tendrá lugar la semana que viene. Esto comentaba a la salida del juzgado. He pedido el amparo judicial para una cuestión de perogrullo, es decir, una cuestión obvia, que en una sociedad de capital mande y gobierne el capital, que es lo que dice la ley. Sobre el derbi ha hablado esta mañana Jesús Navas, que era el encargado de hablar con los medios de comunicación en la rueda de prensa de cada miércoles. Estos partidos siempre se saben que son diferentes, que es de mucha intensidad, de muy táctico, estar muy concentrado, no cometer errores. Yo creo que son partidos de, como te digo, los 90 minutos, estar muy concentrados y es donde se deciden en estos encuentros. He jugado con muchos dolores durante toda mi carrera, pero estos últimos meses sí que es todo un reto para mí y bueno, es mi Sevilla, es mi afición, mi gente, la que quiero y hasta el último día voy a darlo todo y esa es la intención. Y damos paso ahora a la previsión del tiempo para este jueves, jornada que vendrá marcada por cierta inestabilidad en nuestra provincia. Dejamos atrás de manera puntual la estabilidad y la jornada del jueves vendrá marcada por un cambio en la atmósfera. Esperamos en general cielos muy nubosos, con probabilidad incluso de precipitaciones débiles y ocasionales, que serán más probables y frecuentes en las sierras. De igual modo tendremos nieblas matinales en las sierras. Las temperaturas experimentarán cambios, puesto que bajarán las máximas y subirán las mínimas. Nos marcharemos hasta los 31 grados de la capital y Écija, los 29 del Castillo de las Guardas, 28 de Lebrija y 27 de Morón. Las mínimas por lo general se situarán en los 20 grados, siendo más suaves con 19 en la sierra sur de Morón y los 15 de Constantina en la sierra norte. Vientos flojos de componente oeste con intervalos moderados. Y este miércoles y mañana jueves el Teatro de la Maestranza acoge el segundo concierto del ciclo gran sinfónico de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Estará dirigido por Marc Sustrot y contará con la violinista Alexa Farré como solista. Interpretarán obras de Bach, Mozart y Sostakovich. Nosotros nos marchamos y volvemos mañana con toda la información de tu ciudad aquí en PTV Sevilla. Gracias siempre por su compañía y estar al otro lado. Que pasen buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!